Ese lugar llamado centro de detención para nosotros es como una prisión, porque no tenemos libertad. No podemos salir o entrar si no entra uno con la mamá, porque nos ponen un reporte de mala conducta. Nos revisan las gavetas igual como si un prisionero. A veces nos tratan con amabilidad, pero otras veces nos tratan bien mal debido a que uno es nuevo. Al principio uno se come la comida, pero después ya no, porque siempre le dan lo repetido. En el desayuno dan pan con un huevo y el cereal. El pan siempre es duro y el huevo frío. La mayoría de los niños no se comen la comida. Lo positivo de este lugar, tenemos escuelas, nos dan zapatos y cuatro vestidos para cambiarnos de ropa. Lo malo es, vivimos tres o cuatro familias en el cuarto. Es triste saber que uno no sabe cuándo vas a salir de este lugar, encerrado y a veces no tiene dinero la mamá para hablar por teléfono con la familia. Yo tengo casi tres meses de estar en este lugar y solo he hablado con mi padre una o dos veces. Mi madre gana tres dólares, pero lo usa para comprarnos alguna merienda, ya que mi hermano y yo no comemos la comida que no dan. A veces gasta el saldo para llamar a la abogada o a mi familia. Cuando ella quiere hablar con mi padre y hablamos yo y mi hermano, gastamos al menos siete dólares. Solo ajustan para dos sopas y una galleta, que es lo único que logra comprar ella al día. Yo me aflijo y me aflige saber que no sé cuándo saldremos de este lugar. Yo tengo la esperanza que vamos a salir libres. Primero Dios, vamos a tener el asilo. Primero Dios, vamos a tener el asilo.